Música Mira amigos, estamos con Andrés Félix, quien está invitado a esta preselección con miras a la AmeriCup. Andrés, luego de tener una participación a nivel universitario, háblanos sobre esta convocatoria y este llamado que te hace la Federación Dominicana de Baloncesto con miras a la AmeriCup. Primero, darles gracias a Dios por la oportunidad, gracias a la Federación y a la República Dominicana por darme una nueva oportunidad de estar con el equipo y estamos preparados para seguir practicando con el equipo. Como creo yo en mi mente y muchas personas lo creen, que yo soy un proceso a largo plazo y yo me estoy preparando para en algunos años más adelante, ya ser uno de los que encabece la selección cuando venga mi oportunidad más adelante. Vamos a seguir para mí porque siendo de un barrio muy popular y salen de ahí trabajando y es un poquito muy difícil, pero ya no me hagan la pena, no me hagan la pena, no me hagan la pena, no me hagan la pena. Y yo creo que toda la verdad es la gracia. Música